Tenemos, continuamos mejor dicho, con una invitada especial esta mañana, coronas, reinas, mises, cosas, los que nos encanta, Karo. Lo que nos gusta, Sarita, así es. Tenemos a las Miss Earl Panamá 2020, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto tenerte de vuelta en casa, porque ya la tuvimos, ya la conocimos un poquito más, pero ahora está de vuelta y hoy vestida de rojo. Así es, un color que da fuerza. Buenos días a todas, gracias por recibirme hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelente. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Ansiosa? Bueno, obviamente ansiosa, pero ya estamos en la recta final. Ya, la próxima semana ya estamos listas. La próxima semana. ¡Wow! Súper rápido, Pasabel. Bueno, es que este año ha volado, definitivamente. Sí, exactamente. No, súper rápido no. Llevamos dos meses en competencia. Mucho tiempo ya. Sí. Bueno, sí, siente largo. Desde la última vez que viniste, que nos estabas comentando, pues que habías tenido un par de participación, ¿qué más ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en el Miss Earl? Hemos tenido la competencia en traje nacional. Obviamente llevamos un vestido de carnaval hermoso. A todo mundo le gustó y Panamá hizo su show. ¡Wow! Cuéntame ese show porque lo dices con mucha emoción y ya quiero saber detalles. ¿Cómo fue? ¿Quién fue el diseñador? ¿Cómo fue el vestido? Cuéntanos todo. Bueno, el vestido se llamaba Atlapa. Atlapa, ok. Sí, Atlántico Pacífico, representación de los dos mares. Y fue diseñado por Abdul Juliado. Ok. Y obviamente nosotros queríamos hacer algo diferente para llamar la atención porque era la última competencia. Era para cerrar con broche de oro. Y nosotros decidimos hacer un carnaval en casa. Ah, bueno. Lo que nos encanta a nosotros, el carnaval. Donde dicen carnaval ahí estamos. Claro. Porque nosotros, vamos a decir, cuando estamos en la competencia, primero pasan el video de todas y después hacen una entrevista. Cuando encendió la cámara había confeti, había música, murga. Yo estaba en el vestido y está. Y les encantó. A los filipinos les encanta el show. Sí, es verdad. Wow. Y quedaron fascinados. Fascinadísimos. Muchas páginas. Panamá, Panamá, Panamá. Eso es lo que más da como felicidad, emoción. Claro, obviamente porque es la emoción que te traes para acá. Cuéntame algo. En ese momento, pues, que sentías tan emocionada, ¿qué dijo tu familia? ¿Cómo fue todo? O sea, ¿cómo te sentiste? Porque imagino que tienes el apoyo de toda tu familia, de las personas que te quieren mucho, que han creído en ti. Y me parece que eso es un pilar también muy importante cuando uno está en esto de los concursos. Sí, full. Sentiste bien apoyado. Claro, el apoyo es muy importante. Mi familia me apoya desde Chiriquí. Hace unos meses que no los veo. Y cuando terminó la competencia, estaba mi foto en los perfiles de mi familia. De toda tu familia. En los perfiles de mi abuela. En los perfiles de WhatsApp. Sin serio, hasta de la abuela, escucha. Imagínate. Claro. Sí, mis primos reclamándome. Se supone que tú no eras la favorita, pues ya lo soy. ¡Wow! ¡Qué interesante! De verdad que es súper, súper. Mi vida, dime algo. El Miss Air Panamá, una vez ya finalice tu concurso, ¿qué planes tienes? Claro, el Miss Air Panamá ya está planeando su show, su escogencia para el próximo año. Ya pronto, más adelante, vamos a saber de eso. Y claro, yo voy a estar presente, apoyándolos. Y para pasar mi corona a la siguiente candidata. Y espero que a ella también le vaya excelente como a mí. ¿Tienes otros proyectos de participar en otros concursos? ¿Quieres seguir en esto? O luego, ¿sabes? Yo diría más bien, me quiero ir a estudiar otras cositas, quiero hacer otras cosas. Cuéntame un poquito de ti para conocer. Bueno, creo que voy a tomar uno o dos años de descanso. Ajá. Descanso de esto ha sido mucho trabajo. Es verdad. Mucho estrés y creo que es necesario adelantar un poco mi carrera y después, claro, inscribirme en otro concurso. Lo voy a pensar muy bien. ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué estás estudiando o qué vas a estudiar? Bueno, yo estudio Ingeniería Electromecánica en la Universidad Tecnológica. Ah, buenísimo. Interesante. Qué chévere poder saber, tener la oportunidad también de culminar eso y luego seguir con otros planes. Porque estás súper joven, así que puedes. Claro, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Es verdad. Y no hay nada como una Miss bien preparada. Preparada en todos los sentidos. Preparada para pisar una pasarela con fuerza como intelectualmente. Ana Yancy, yo quisiera saber un poquito más de ti. Cuando tú dices que esto ha sido un momento de mucho estrés, de muchas cosas, quisiera que nos cuentes qué es. Porque hay muchas personas que nos ven en casa y dicen, oye, pero qué puede ser tan difícil ponerse unos tacones, peinarse, pestañas y ya. Pero eso no es todo, señores. Así que quisiera que tú misma lo dijeras. No, eso no es nada fácil. Y el que diga que es fácil, yo lo quiero ver en tacones muchas horas al día a ver si es verdad que es fácil. Exacto. Tu preparación. Claro, pero obviamente este es el primer concurso virtual Grand Slam que se ha hecho. Y quizás muchas pensamos que iba a ser un poco más fácil porque iba a ser desde la comodidad de tu casa, la organización iba a estar cerca, ibas a tener todo a la mano. No tendrías que viajar y estar sola porque uno cuando viaja en un concurso, pues allá tú te arreglas sola. Exacto. Ves cómo resuelves y tratas de salir impecable. Acá tienes ayuda, pero no. Había que mandar videos, fotos, entrevistas, que es Instagram Live. Hay 12 horas de diferencia entre Filipinas y Panamá. A veces me tocó estar a las 1, 2, 3, 4 de la mañana esperando mi turno. La gente no ve eso. Exacto. La gente solamente te ve bonita en una foto y cree, ah, eso se hizo en un 2x3. No, eso no es así. Y qué bueno que lo cuentes y lo compartas con todos para que conozcan que es un compromiso, señor. Es un compromiso, es tener disciplina. Y partiendo de lo que siempre digo, esto te tiene que gustar. Porque no hay nada más hermoso que cuando tú de verdad amas lo que haces o te encanta lo que estás haciendo, lo disfrutas. Y aparte que lo disfrutes, lo haces con cariño y no ves como, no le prestas mucha atención al cansancio, aunque está presente. Exacto. Porque te sientes agotada, pero nunca falta la sonrisa. Mi reina, me encantaría pues que le envíes ese mensaje a estas personas que te ven y que como bien dijo Carolina, pues piensan que esto es bien fácil, pero que tú eres el vivo ejemplo y has compartido con nosotros en esta mañana lo que te ha tocado, que aunque han sido dos meses, porque en otras ocasiones son más meses, sin embargo han sido dos meses, pero arduos e intensos. Entonces quisiera que tú le envíes ese mensaje para que las personas, si están motivadas y quieren ser como tú en un momento dado, pues que lo hagan y que no tengan miedo. Claro, creo que si este es tu sueño y es algo que a ti te gusta y quieres vivirlo, estás en todo tu derecho, pero tienes que entender que es una responsabilidad. Una responsabilidad porque estás representando a un país. Tú eres su cara ante el mundo en ese concurso y eso es una gran responsabilidad. Y a todas las personas que les gustan los concursos de belleza o los siguen, quiero pedirles que tengan respeto por la reina porque no es nada fácil. Hay muchas personas que no valoran su trabajo, no valoran su tiempo y lo que hacen es quizás denigrarlo o hacerla sentir mal y no entienden lo difícil. Muchas veces son niñas, 20, 18, 19 años, es una niña cumpliendo su sueño y creo que ella merece ser feliz, disfrutar su momento porque es algo que ocurre una vez en la vida y tú, por favor, podrías hacérselo un poco más fácil en vez de criticarla. Claro, exactamente. Recordemos que el Miss Earth internacionalmente creo que es el tercer concurso más importante, entre el tercero y el cuarto, más importante, por lo que requiere una competencia de muchos países. Y bueno, tengo otra pregunta para ti, Ana Yancy. ¿Las entrevistas son en español, son en inglés? Porque yo no, o sea, ¿tú hablas filipino? No. Entonces quiero saber para que nos cuentes un poquito más del concurso, ¿cómo son estas entrevistas? Las entrevistas son en inglés. Muchas optan por tener un traductor y si tienes un inglés fluido, pues también puedes hacerlo. Yo muchas veces he usado traductor, pero muchas veces también lo he hecho en inglés. No tengo inglés tan fluido, pero sí me defiendo. Entonces a veces intercambio solamente para dar a conocer un poco más sobre que sí me desenvuelvo un poco bien aquí. Y me encanta, me encanta que lo hagas mixto porque te hace ver más allá, ¿no? Sí. Que dentro de que no, obviamente estás con tu idioma porque es el que te identifica y demás. Y eso es una parte que uno debe decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo porque prefiero a tener mi traductor y hacer mi respuesta como espero. Pero me gusta la idea también de que te hayas esforzado y lo hayas hecho en inglés porque yo soy fiel creyente de que no hay nada mejor que lo que directamente tú le comunicas a la persona. Muchas veces tú puedes decir algo en español y el traductor pues no va a tener el mismo feeling para transmitirle a la persona porque dice así el mismo sentimiento y conexión. Así que partiendo de ahí me encanta que tengas eso y que te hayas preparado muchísimo. Igual no dejes de prepararte porque yo creo que eso es lo que te va a hacer grande. Y agregando un poquito de esto, ¿habías estado en algún tipo de concurso súper más pequeña o habías estado en algo involucrado que tenga que ver ya sea con reinados o mises desde chiquitita o esto fue que surgió ahorita que creciste? Bueno, siempre tuve como el sueño, pero cuando tú eres pequeña muchas veces tu propia familia es la que te dice no, para hacer eso es un trabajón, necesitas... Lo ven inalcanzable. Sí, se ve como inalcanzable. Cuando se me presentó la oportunidad de participar en un concurso más pequeño, se llamaba Miss Latinoamérica, lo hice, lo gané y entonces ya empezó como ese sueño de quiero más, quiero más. Pero ya lo tiene en la sangre, me gusta. Me encanta. Ana Yancy, nos estabas comentando de que esto es algo que conlleva mucha responsabilidad y es totalmente cierto, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, porque hay muchas niñas que son hermosas y que estos, no sé si llamarle misiólogos o grupo de apoyo, las ven y dicen, oye, pero qué mujer más espectacular, pero esa niña de repente no está tan comprometida o piensa que por ser linda ya puede ganar una corona cuando no ve todos los pasos que tiene que hacer para poder sobresalir, porque la belleza no lo es todo. Entonces me encanta que hayas dicho que esto es una responsabilidad, es responsabilidad para comprometerte con tus clases de oratoria, para comprometerte con tus clases de pasarela, para comprometerte con tu responsabilidad social, que toda Miss debe tener para mí. Ni se hable de hacer ejercicio, porque no es dejar de comer y morirte de hambre para que te veas espectacular en pantalla, es tener una dieta balanceada, saber qué comer y hacer ejercicio. Así que todas estas cosas son sumamente importantes y me encanta que tú las recalques. Claro, tiene que ser una mujer completa y comprometida. Comprometida y con eso despedimos a nuestra queridísima Anayansi, de verdad, mil felicidades, éxito en todos tus proyectos, porque seguro te va a ir muy bien, sobre todo por la seguridad que lo muestras y el cariño que le tienes a lo que haces. Gracias, gracias a ustedes por recibirme y a todos los que me han estado apoyando en todo este tiempo, los adoro y espero que ya el próximo sábado sabremos cómo termina esto y espero, espero y tengo confianza de que sé que vamos a quedar en ese top. Claro que sí, tu familia es de Chiriqui, ¿verdad? Sí, Chiricana. Mándale un saludo, por favor. Ay, un besito, mi familia, los extraño mucho. En dos semanas los voy a ir a ver, ya no me lloren. En dos semanas, bueno, ya saben, aquí está con nosotros Ana Yansi, la Miss Air Panamá 2020 y el próximo sábado es la gran final, así que mandarle todas las buenas energías para que Panamá quede en el top. Eso, y con esto buenísimo, entonces ya nos vemos un pequeño cambio comercial y ya regresamos.